Déjame vivir mi vida Mira que no aguanto más Por favor te lo agradezco Hasta cuando tus maltratos No soy ningún animal Para aguantarme todo esto Déjame vivir mi vida Mira que no aguanto más Por favor te lo agradezco Hasta cuando tus maltratos No soy ningún animal Para aguantarme todo esto Soy una persona humana También tengo corazón En él he sentido amor Engaños y sufrimientos Pero siempre estoy tranquilo Todo se lo lleva el viento Así es que en él nunca guardo Un triste remordimiento Me has tenido navegando En el mar de la impureza No perderé la cabeza Por tu mal comportamiento Sé que algún día encontraré Otro cariño mejor Aunque hoy en día es muy difícil Dejaré que pase el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lástima de aquel amor que te brindé con el alma Las caricias y los besos No supiste valorarme, ya me perdiste del todo Y entre los dos todo ha muerto Lástima de aquel amor que te brindé con el alma Las caricias y los besos No supiste valorarme, ya me perdiste del todo Y entre los dos todo ha muerto Piensas que porque eres bella, eres la mejor estrella O la luna más brillante que ilumine el firmamento Tus ojos son muy hermosos y muy divino tu cuerpo Pero el tiempo acabará tu belleza por completo El día que caigas en manos de la infidelidad Ese día recordarás todo lo malo que has hecho Llorarás amargamente y sufrirás en silencio Y acabarás por tu culpa convertida en un desecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!